Conectaron como 2 o 3, luego a la tipo camisera. Sí, desde la arena Caño Veralejo, acá en la ciudad de Cali, esta es la Roosevelt y la calle Quinta. En este inicio de la lluvia, en este atardecer acá en el sur de la ciudad de Santiago de Cali, desde la Plaza de Toros, empieza pues a llover a estas horas de la tarde.